Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Creo que están viendo ahí la pantalla, ¿no saben qué es? Les voy a mostrar, es G4, ahora me está presidiendo la policía, y denle mucho like y apóyame por favor, porque el de jugando con mi amiguito es que, lo estoy diciendo en todos los videos, ya sé, no sé si les cansa que diga tanto amiguito amiguito, pero es que tiene 260 vistas, es una locura. ¡Ay! Es una locura, miren mis videos mucho, ¿eh? ¡Toma señora! ¡Cuidado! Aquí pasa la ambulancia. ¡Toma! ¡Au! 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 O sea, ahora sí como hombres, vamos a hablar con la policía hay 7 a 4 está bueno pero lo tengo pero no sé qué pasa que no me dejan jugar lo tomo 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 bueno en la otra policía me va a matar capaz que me mata no maneja no me mató el pibe me mató me mató me mató no puede ser bueno este este vídeo va a grabar siete minutos espero que les guste hola manos para arriba que tenés que tenés no puedo pegar no puedo pegar vení todo va vamos Me subo acá Si o si Me voy por acá Me voy por acá Me voy Hasta la próxima